Agentes antinarcóticos descubrieron una planta eléctrica con 574 kilogramos de cocaína pura en la isla de San Andrés, que tenía como destino final el mercado de Estados Unidos, informó la Policía Nacional de Colombia. Los policías en su habilidad para hacer estos registros notan algunas cosas anormales en la maquinaria que se llevaba, piezas reemplazadas por madera, algún tema de pintura, que hace sospechar inicialmente del contenido real que pudiera tener este elemento. Así que deciden hacer una revista minuciosa en la bodega de almacenamiento temporal de mercancías que van de paso y lo que encuentran efectivamente al destapar, obvio con uso de herramientas, es unos paquetes rectangulares que van alojados en los tanques de combustible de esta planta. Lo que se encuentra a continuación es aún más sospechoso en el entendido de que no es combustible para la planta, sino aceite de hígado de bacalao y eso que buscaba, sencillamente distraer o evitar que los perros antinarcóticos detectaran la sustancia. El cargamento era de la organización conocida como Clan del Golfo y estaba escondido en una bodega en el interior de una planta eléctrica y un viejo transformador. La droga iba a salir por vía marítima usando la ruta San Andrés-Centroamérica hasta llegar a su destino final en Estados Unidos, apuntó el reporte de la Policía Nacional de Colombia. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.